El proyecto de construcción de una recife artificial fue creado con la finalidad de compensar la pérdida de caladero de pesca en el área de Moín en Limón. El proyecto da inicio en el 2016 con la construcción de 100 módulos a base concreta, posteriormente la instalación de los mismos en dos sitios distintos. En este proceso la Asociación de Pescadores estuvo presente tanto en la construcción de los módulos como en el traslado de instalación. Estos módulos se encuentran entre la zona de Isla Pájaros y la costa, distribuidos 50 de ellos a una profundidad de entre los 7 y 10 metros y los otros 50 módulos en un sitio un poco más profundo, a unos 15 metros aproximadamente. En el año 2017 es cuando me incorporo al equipo de trabajo para el monitoreo y evaluación de las condiciones, así como la evolución de los módulos. Sin embargo, tras algunas complicaciones climáticas, por visibilidad más que todo y corrientes, se logra finalmente realizar las inmersiones y constatar que efectivamente los módulos están en buenas condiciones. Además están siendo colonizados por organismos pioneros como algas e hidroides. También se determina la presencia de octocorales alrededor de unos 10 centímetros de alto, desarrollándose sobre los módulos y algunas especies de esponjas marinas. Inmediatamente se puede observar también la ictiofauna presente interactuando alrededor del arrecife artificial. Se observan importantes grupos de peces herbívoros alimentándose de las algas adheridas a estas estructuras, así como algunas especies en sus etapas juveniles, lo cual es muy importante ya que nos indica que se están utilizando los módulos como nuevos espacios marinos, tanto de alimentación como refugio. Estos módulos a largo plazo pueden resultar atractivos turísticos y pesqueros y con ello disminuir la presión ejercida sobre los arrecifes naturales. El continuo monitoreo definitivamente es muy importante ya que nos va a permitir tomar o determinar algunos índices para verificar la distribución, biomasa y abundancia de algunas especies de importancia.